¿Qué es la medicina prepagada y los dependientes económicos? ¿La medicina prepagada y los dependientes económicos se pueden descontar en las cédulas de capital y no laboral? Resulta que la deducción de dependientes económicos y de medicina prepagada son deducciones que están asociadas a las rentas de trabajo y las restan a cada mes los empleadores cuando le están haciendo los pagos a la persona que recibe salarios o que percibe rentas de trabajo por honorarios, por ejemplo, y que dice que no ha contratado, son más trabajadores. Entonces, cada mes el empleador, cuando está haciendo la depuración de los pagos sometidos a retención, esas son deducciones que se restan para los que reciben rentas de trabajo, lo dice el 387. Entonces, cuando llega el momento de hacer la declaración de renta, lo lógico es que solamente en la cédula de rentas de trabajo se puedan meter esas deducciones, incluso, ¿qué pasa? Existe el numeral, dice el 1.2 del artículo 1.2.1.20.4 del decreto único tributario en 1625 del 2016 que nos dice lo siguiente, vamos a buscar el 1.2.1.20.4. Nos dice lo siguiente, 1.2.1.20.4, ¿listo? Entonces, dice, aquí está, rentas exentas y deducciones con las que se pueden afectar las diferentes cédulas de la renta ordinaria de una persona natural residente. Entonces, te vas hasta el numeral 1.4, 1.4, sí, a ver, que es para, ¿cuál fue el numeral que mire? Ah, no, el 1.2, el numeral 1.2 de este artículo. Entonces, dice, deducciones. ¿Y deducciones para cuál cédula? Pues, para la que está en el numeral 1, para la cédula de rentas de trabajo. Entonces, a la cédula de rentas de trabajo la puedes afectar con estas rentas exentas y con estas deducciones. Entonces, las deducciones, dicen, son las establecidas en el inciso sexto del artículo 126, raya 1, y el artículo 387 del estatuto tributario. El artículo 387 habla de la deducción por dependientes y la medicina prepagada. Entonces, dice, la deducción por dependientes, dice aquí, la deducción por dependientes a que se refiere este último artículo, el artículo 387, solo es aplicable para aquellos ingresos provenientes por rentas de trabajo. Ah, entonces, por lo menos la deducción por dependientes es exclusiva de la cédula de rentas de trabajo. Nos queda la duda con la de la medicina prepagada, porque aquí no nos pusieron esa restricción, ¿listo? Pero, por lo menos la deducción por dependientes solamente la puedes meter dentro de la cédula de rentas de trabajo.